Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos de regreso con la revisión del último episodio, la gran final de La Más Draga 3. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. ¡Hermana! Como te he extrañado, hermana. La gente nos pedía el Día de Muerta y yo le decía, ¿pero para qué? Si estaban literal muertas. ¿Para qué íbamos a venir? No teníamos nada que decir, hermana. No había nada que decir, hermana. Pero bueno, hoy sí hay mucha tela por donde cortar. Hoy estamos de gala, sobre todo tú que te ves hermosísima. ¡Ay, hermana! Divina. Hermana, pero si tú no cantas mal a rancheras, te ves preciosa, divina. Gracias, mi hermana. Entonces, ¿estás lista? Hello, hello, hello. Yo estoy lista, hermana. Pues nos fuimos. ¡Comenzamos! Y bueno, Génesis, quiero aprovechar, porque esto es de hecho lo único que creo que voy a decir de la alfombra morada. Y es que, mi amor, mis respetos para ti, no porque seas mi hermana, pero para mí la reina de esa alfombra fuiste tú. Estuve analizando minuciosamente, trapo a trapo, vestido a vestido. Mami, nadie te ganó. De verdad que impecable. Te veías de millones. Gracias por reservarme la sorpresa que no me quisiste enseñar. Me dijiste, espera, hermana, y míralo. Y de verdad, ¿cómo te sentiste, hermana? ¿Cómo viviste la experiencia? Pues mira, hermana, primero que nada, muchas gracias por tus comentarios. Gracias porque sé que el 99.99999 de las personas les ha encantado el atuendo que llevé. Yo me sentí, hermana, fabulosa. Tengo que decirte que este atuendo que presenté, este fue, es un diseño casi, yo lo boceté, yo lo dibujé. Y un gran amigo, un diseñador de aquí de Guadalajara, Daniel Mindiola, fabuloso, hizo este, esta obra de arte, la armó, la estructuró. Él ya me había mostrado el arnés y cuando lo vi yo dije, es que ese grita Génesis, hermana, ¿sabes? Él, ya cuando le entregué yo el boceto, él lo modificó, lo adaptó para hacerlo aún más grande, ¿sabes? Y al final, el resultado me voló la peluca a mí misma, hermana. Una chica de Tijuana me peinó, una de las mejores de México, Astrid, le mando un fuerte abrazo, un gran beso. Y obviamente de aquí de Guadalajara, Maca Niles, las famosas uñas, las originales del anillo, de mi comadre, Maca Niles, hermana. Fueron las tres personas que se encargaron de ver, de dejarme espectacular en esa alfombra morada. Estabas de millones, icónica, preciosa, ¿no? De verdad que tu outfit me súper voló la peluca. Y bueno, pues comienza la gala, hermana. También, de hecho, quiero aprovechar para felicitar a Zoro Nasti, mi hermana Zoro, te amo. Zoro Nasti, que nunca se piden nuestras revisiones, como tampoco nosotros nos perdemos la de ella. La de ella. Y nada, felicidades Zoro, mi amor, porque de verdad hiciste un trabajo muy bueno. Eres muy profesional. Yo creo que nadie mejor que tú hubiera podido hacer esa alfombra. Te quedó muy bien. Sé que pasaste mucho dolor, mucho trabajo con tu traje de puro cristal de 10 kilogramos, que hasta me habías comentado que te había hasta cortado un poco y tal. Así que también a Zoro Nasti, muchas felicidades. Un fuerte abrazo, hermana Zoro Nasti, la mejor indiscutible. Chica de la moda. Fabulosa. Chica de la moda, hermana. Ok. Y bueno, pues comenzamos con el show. Y tenemos las dos presentaciones de Yari Mejía y de Carla. No me voy a detener, solo voy a decir que a mí la que me gustó fue la de Carlita, porque Yari es como que no baila, no se mueve, no hace nada. Y entonces me duele, porque cuando hay una producción de esta magnitud, yo creo que todo el mundo tiene que esforzarse un poquitico. Y Yari salió muy perra, muy potra, divina, pero estaba ahí como, ¿entiendes? Hermana, pues yo creo que en esta ocasión, ahora que mostraron sus shows, Carlita en específico, hermana, creo que nos demostró su fuerte, ¿sabes? Nos demostró esas tablas escénicas, nos demostró esa voz. Ella es cantante, hermana, lo sabemos todos. Y creo que su show estuvo muy bueno, la encontré fabulosa, divina, me dio un show de Las Vegas, la vi muy. Cristina Aguilera, Britney Spears, mucho cabello, me voló. Yo dije, me paro, aplaudo, está regia. Y también le quiero dar un punto, hermana, un aplauso muy fuerte a Veneno, porque Veneno, como en el elenco de baile, estaba caliente, hermana. Se llevaba a la pista, estaba que ardía, hermano. Ese Veneno, el más... Se ve que es muy buen muchacho, de verdad, yo creo que él se le transpira como que es alma noble. Y nada, vaya, a lo mejor estoy equivocada, porque uno nunca sabe, pero no creo. Yo muy pocas veces me equivoco con una persona. Vamos a preguntarle a Memo. Y hacen un primer runway, en el caso, o sea, bueno, no, lo hicieron todas, porque estaban las muerdas, pero también las finalistas. Creo que todas se veían espectaculares. No voy a decir, ay, fulana se veía bien, fulana se veía mal. Yo creo que estamos en una instancia en que ya lo que queda es celebrar, y en general todas se vieron bien. Pero ahora, aclárame algo. Pero no todas se vistieron acorde a los colores que estaban representando, ¿verdad? ¿Sabes lo que te digo? Recordemos algo, sí, claro. Recordemos que, por ejemplo, si en tu promo te toca un color, no es el mismo que te va a tocar al final. Puede variar, ¿sabes? Puede variar. Si tú recuerdas, claro, en mi temporada yo era verde. Sí, un gran equipo verde. Y en la final yo era roja. Ah, ya estoy entendiendo. Es que te lo cambia. Ajá, o sea, cambia, sí, cambia. Y está padre. Sí, estuvo lindo. A mí me gustaron todos los looks, me encantaron. Y pues bueno, estamos entrando, hermano, en lo bueno. Muy bonito. Y bueno, pues entonces así llegamos al primer reto, lo que más amo de México. Y era pues obviamente una pasarela, un runway final, lo que aquí en Estados Unidos le llamamos en una competencia, categoría de presentación, donde cada una pues tenía que dar eso, su visión de la rica cultura mexicana, pero vista desde obviamente su arte. Y comenzamos con Abíez Hu. ¿Qué te pareció el trabajo de Abíez? Hermana, se me hizo muy padre. Creo que nos dio algo, bueno, yo lo entendí porque la conozco, siento que nos dio algo muy de ella, que a ella le gusta la pintura, obviamente. Entonces salió con este atuendo, representado también en, inspirándose en Frida Kahlo, que es lo que yo entiendo que es lo que más ama de México, el arte, la pintura. Se me hizo muy padre el look, se me hizo un vestido muy bonito, esa gran cauda fabuloso de inicio a final, creo que estuvo muy padre. Me gustó verla, que se movió, se movió bien, se movió bien, fue un vestido que a pesar de que fue grande, le permitió desplazarse correctamente en la pasarela. Y eso creo que era, es algo muy importante, hermana, en esa instancia de competencia. Sí, el único desbalance que tuvo fue cuando estaba bajando las escaleras, pero eso le puede pasar a cualquiera. Y además también, y es que también el peso, a lo mejor, de lo que uno trae puesto, oye, que tampoco es que sea fácil, pero a mí sí a 10, claro, a mí a 10, sí, de verdad que sí me encantó, yo lo vi espectacular, me gustó, amé la referencia a Frida Kahlo, y obviamente es un exponente mundial de la cultura mexicana. México de verdad que es una nación tan rica en cultura, que obviamente nuestra querida Frida no se puede quedar fuera. Y agradezco de verdad ese lindo homenaje de a 10, también su respeto, su amor por la pintura, por el arte, que al final del día es lo de ella, más bien lo que es todo lo estético, lo muralista, lo plástico. Y eso de verdad que me llamó mucho la atención. No lo vi, digamos que a un nivel de complejidad, como por ejemplo lo que hizo Madison, pero a veces es mejor irse seguro y limpio, y no tratar de hacer tanto, que entonces después se te ve la incomodidad. Y a 10 para mí no se veía incómoda en lo absoluto, se veía segura y divina. Se veía bien, se veía muy bien. Y bueno, y hablando de Madison, pasamos a ella, que fue de hecho a mí, la que me voló la peluca, que me la dejó en Marte, esperando que llegue la Tierra todavía, la nave que mandaron con los astronautas, para llegar allá a descubrir si hay vida o no. Perra, perra, perra. Esa niña, lo que ha hecho, icónica. Muy perra. Icónica, icónica. Mira, es que ya desde que echó a andar los reguiletes, porque los reguiletes no se estaban moviendo al inicio, se empezaron a mover ya estando la presentación. Ya eso a mí del reguilete de por sí, me voló la peluca, pero mi amor, el cráneo mío fue el que salió volando cuando se giró y abrió la fucking guitarra. Qué arte, quién habrá hecho eso, quién lo hizo. Un beso, mi amor. Felicidades. Qué inteligente eres. Increíble. Qué perra o qué perro eres. ¿Qué te pareció Madison, hermana? A mí me fascinó, hermana, yo grité, de hecho, o sea, me paré, hermana, aplaudí, estuvo fabuloso, lo que tú acabas de comentar, a mí me encantó. Siento que el único detalle, hermana, es que era como muy grande, tal vez es pesado, y de repente les dificulta el movimiento, que es lo que venimos comentando, pero fabuloso, hermana, espectacular, un vestuario tan grande, y digno de un lugar, con ese escenario como el auditorio, ¿sabes? Estuvo de 10, fabuloso, me gustó maquillaje, todo espectacular, hermana. A ella se le veía un poco la inconformidad, pero lo estaba vendiendo bien, no se paraba de reír, saludaba con las manos al público, parecía como una muñequita, era como una muñequita, como una Barbie mexicana, muy linda, muy linda, muy exacta, muy precisa, muy hermosa, muy Miss, muy de verdad, a pesar de que se veía, el dolor, y el peso, de todo, aún así, ella intentó venderlo, lo más que pudo, pero aún así, sí, es obvio, que sí se vio la incomodidad, un poco, pero nada quita, de que no haya sido, espectacular, espectacular, viene para mí, la que lamentablemente, salió perdiendo, de las cuatro, en esta categoría, que fue mi diamantico hermoso, que hermana, qué mala suerte, tuvo Raga, chica, yo pienso que es que, el mal de ojo existe, marica, a mí se me hace, que a Raga, le tenían tan mal de ojo, y porque te voy a decir, el mal de ojo, no es solo para mal, a veces para bien, también te afecta, aprendan pendejas, que no soy eterna, y el mal de ojo, por eso es que dicen, que el peor incluso, es hasta el de la familia, porque se dice esto, porque a veces tu familia, te quiere tanto, te protege tanto, y te admira tanto, que tu propia familia, desde ese cariño, te hace daño, me entiendes, y yo creo, de que no fue en plan mal, pero a lo mejor, en plan bien, yo creo que había, tanta hambre del público, porque una cosa es obvia, Génesis, a estas alturas, y es de que, en todo el mundo, o al menos la mayoría, querían a Raga como reina, entonces yo creo, que eso, para mí, yo creo mucho, tú y yo la queríamos, y todo el mundo, quien no decía, que ganara ella, casi la mayoría, entiende, entonces yo considero, que, respetando mis creencias, yo no quiero a nadie, obligarle a creerlo, o sea, eso es lo que yo creo, que a veces, hasta para bien, muchos ojos encima de ti, te afecta, me dolió, me dolió mucho, pero su presentación, estuvo bonita la idea, atractiva, me llegó, con todos sus muertos, pero muy mal, muy mal vendido, muy incómodo, desbalanceado, los dos monigotes al lado, que no pintaban nada, ni siquiera le podían sostener, bien a la niña en arnés, o sea, fue muy duro de mirar, porque se le veía, a ella, el dolor, que acabó llorando, no sé si tú te diste cuenta, Raga estaba llorando, sí, mira de nuevo, Raga, cuando ya casi termina la presentación, estaba llorando, bueno, yo de eso no me percaté, hermana, lo voy a, lo voy a ver nuevamente, yo pienso, hermana, que por ejemplo, mira, existe en, de las cuatro finalistas, creo que solamente Madison, en este reto, no fue asistida por, por, por los chicos, Tóxico y Veneno, al ser vestuarios tan grandes, yo quiero pensar, que son muy pesados, el de Raga, yo lo sentía, que era muy pesado, yo entendí, que era como una onda, el árbol familiar, ¿sabes? Ella, lo que más ama de México, es la familia, pero, sí existía como cierta incomodidad, tú viste que uno, hubo un momento en el que el bracito, como que no, salía, ¿sabes? Entonces, híjole. Es que las piernitas les temblaban, ella era un solo temblor del peso, y Raga es muy chiquita, es como del tamaño de mi dedito, este. Ay, y hermana, sí, sí es chaparrita, hermana, así chiquita. pesaba mucho, pesaba demasiado, hermana, pobrecita. Y bueno, pues entonces tenemos a Rudy, que todo el dinero que no se gastó en la temporada, se lo gastó en la final. Ay, Dios mío, mi cabeza va a rodar. Ay, caballero, es broma, es algo, es humor, es humor. Es que no sé si llorar, hermana. Pero, mamá, Rudy se votó, Rudy se votó, qué presentación tan linda. A mí me gustó, mucha gente, he estado viendo las críticas en línea, que no entendieron, que por qué los pescados, que por qué esto, que por qué lo otro. Señores, ella es la perla del Caribe, lo pone en su nombre. Y entonces, ella obviamente va a salir de una concha. Y, pues, los pescados, hello, México tiene costa. Ella lo ha dicho en la temporada, ella ama, anhela, su corazón está en el Caribe mexicano. Yo entiendo, que lo que más ama de México, es el Caribe. Por eso fue su presentación, con peces, sale de la concha, fue lo que yo, lo que yo entendí, y así lo relacioné. No sé. Yo no veo de que tenga por qué, es que por qué nos tenemos que ir ya, a lo que está ya normado, preestablecido, a lo típico. ¿Por qué caer? Que fue lo que pasó, de hecho, en la temporada, que tanta gente coincidía, porque todo el mundo chocaba con lo más popular. 40 chocacabras, 50, ¿qué sé yo? Sí, ¿me entiendes? Entonces, yo celebro mucho, celebro mucho a Rudy, la celebro mucho, además te voy a decir, mi amor, lo que ella hizo, eso costó dinero, eso es algo trabajado, eso es algo que fue difícil, producido, casi que llenaba el teatro. Cada pececito, cada concha, se veía muy bien hecho, muy bien detallado, inclusive su, su, como tritón que traía en la mano, se veía, este, se veían, se veían de buena calidad, ¿sabes? No se veía que fuera algo ahí, hecho a la ventón, se veía algo pensado, y con, con ganas de hacer las cosas, creo que estuvo padre, hermana, lo que hizo, y bueno, creo que le faltó un poquito de color, nada más. Llegó el show de las muertas, yo creo de que hoy es la final, y a quien nosotros merecemos celebrar más, es a esas cuatro finalistas, por eso vamos a ir bien rápido, al punto que yo ni te voy a hablar en general, solo te voy a decir, para mí, show que me voló la peluca, que valió la pena, Luna, dio una clase magistral, galletas sin manos, con guante blanco, una artista completa, Luna, mi amor, usted de verdad, miren, mis respetos, usted es una señora artista, Memo Reidy, qué nivel, de seguridad, de dominio de escenario, qué nivel de juego, de inocencia, mezclado con picardía, qué talento, tú tienes niño en el stage, si bien yo, como tú sabrás, no tuve mucho, digamos, como que, no empaticé mucho, con su estética, en la competencia, yo no dejo de valorar, que artísticamente, en un stage, el niño es muy talentoso, y él para mí, lo hizo espectacular, y Winter, que, ella, es verdad, sola, si se hubiera presentado, a lo mejor, se hubieran visto uno, que otro fallo por aquí, porque, tú sabes, se ve que ella tiene sus limitaciones, pero, artísticamente, lo vendió muy bien, porque dio, muchos props, trajo bailarines, con sus perros cascos, ella muy, o sea, muy preparada, dio un show de verdad, espectacular, y con ellos tres me quedo, con Luna, con Memo, y con Winter, las demás, me, ni siquiera me pararon de la silla, y, el peor para mí, fue el de Home TV, así que, entonces, dime tú, hermana, tus mejores, y tu peor. Ay, hermana, te voy a decir una cosa, y, mi hermana, Amelia Waldorf, que está sentada a un lado mío, no me va a dejar mentir, yo me paré, no para todos los shows aplaudir, me paré a aplaudir por algunos, no por todos, y te comienzo a decir, me gustó mucho, la energía en el teatro, cuando salió Stupid Drag, tú no sabes, hermana, la energía de la gente, coreando su canción, ok, que la canción, se ha hecho bien viral, la canción está bien viral, está súper rica, está súper pegajosa, y la gente, bravo, el show no me fascinó, pero quiero decir, como mención, que la energía del teatro, por ver a Stupid Drag, fue fabulosa, ahora, mis shows favoritos de la noche, Luna, estoy de acuerdo contigo, y ella sabe, porque se lo dije en persona, me encantó lo que hizo, un dominio con ese vestuario, que mira, fabulosa, y la canción, me mamó, porque aparte, me recordó mucho a la Sofía, en The Switch, hermana, y tú sabes que, a la Sofía, la adoramos, bueno, Sabelo, Sabelo, Luna, Winter, hermana, mis respetos, yo siento, que esa Winter, hermana, bailó genial, nunca la he visto bailar así, la vi disfrutar, la vi moverse, a mí me encantó Winter, yo me paré, grité, grité, como una perra, porque realmente estaba Winter, para mí Winter, Winter la más, hermana, te lo juro, en los shows, Winter la más, y se lo digo, o sea, es fabulosa, increíble, y ahora, tú y yo no vamos a agarrar, de las greñas, yo creo, porque, para mí, mi otra, fabulosa, es, Mistabú, hermana, no tienes idea, lo que Mistabú, entró a hacer, yo dije, es que esta mujer, hermana, sola, no traía bailarines, no traía props, porque tú sabes, que el común denominador, del show de las muertas, el props, fue el talquito, pero ella entró, no, me gustó, me gustó mucho, lo que hizo Mistabú, su energía, ese movimiento corporal, no cabe duda, que sabemos que, su show es, no sé si por ser tan diferente, hermana, a todas ellas, pero me gustó lo que hizo, ay, hermana, mi peor show, creo que ahí, como que hubo varios espectáculos, con los que no me, no me, no conecté, no me paré, no, hermana, entonces, creo que, que mejor no quieres ni decir uno, es que se, se pelean el puesto, hermana, entonces, creo que están como que varias, y como, varios shows ahí, que dije yo, ay no, antes de pasar, al número final, de las chicas, que llegaron al top 4, pues queremos, mandarle un, gran saludo, una felicitación, yo por mi parte, a Luna Lanzmann, por ser la más volada, que la perra se va a ir, con un viaje, para dos acompañantes, de ida y regreso, con esta vía incluida, hasta la ciudad, donde todo sucede, New York, no en el de Las Vegas, donde es lo que se queda, no, en New York, es donde de verdad, todo sucede, así que Luna, la más volada, te queremos, fabulosa, espléndida, un video genial, hermana, pero no solamente fue Luna, la única premia de esta noche, también tuvimos a la más querida, y la más querida, en esta temporada, fue Winter, la más, hermana, divina, como me he reído con el video, que bueno, hermana, yo, en gerasno, con el video, cada que lo vuelvo a ver, no marica, pero de verdad, que Winter, sí se ganó el corazón, del público, hermana, la amo, sí, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía, Winter, es una persona, icónica, para esto de los realities, increíble, entiendes, se le da mucho, se le da, claro, ella de verdad, que ojalá y siga intentando, en otros proyectos, porque ella vende, muy bien televisión, pero bueno, ahora sí, ya nos vamos, a los últimos cuatro números, y comenzamos, con Avies Hu, ¿qué te pareció, hermana? Te dejo comenzar a ti, hermana, la más 360, sí, porque supe que hubo, supe que hubo un gran foco por ahí, porque querían llamarlo, la más espectacular, y entonces el público, comenzó a gritar, que la más 360, de eso me enteré, yo sé que tú no me vas a decir, porque obviamente no puedes, pero tranquila, no pasa nada, no quiero que me digas sí o no, pero sí supe, que el público se estaba quejando, y empezaron a gritar, porque el público quería, que se llamara la más 360, pero, al parecer, lo tenían pensado llamar, la más espectacular, y dicen que se armó un desmadre, al punto que Pepiteo salieron, fueron, dicen que de hecho, bien groseros con el público, que los mandaron hasta callarse la boca, les dijeron, cállense la boca, que a la gente le cayó eso muy mal, pero bueno, de todas maneras, el público es el que manda, el público ganó, y terminó llamándose la más 360, 360, siento que se desenvolvió, perfectamente bien hermana, y, y nos demostró que, no necesita ser una bailarina profesional, al final de cuentas, no estás ni en el ball show, en el ball show, y para, para presentarnos el, el, la obra de ballet, lo hizo muy bien, la visión, se veía, se veía feliz, se veía sonriente, ese par de bailarines, fabulosos, espléndidos, vestuarios muy padre, muy cool, a mí me gustó, el show, bastante hermano, se me hizo muy bueno, se me hizo muy bueno, de calidad, mira, la verdad, yo creo que, el impacto que hay, en el número de, a 10, es que, nadie esperó, que la que se tropezaba, la que se caía, la que no podía caminar, hiciera algo, bien logrado, obviamente, con la ayuda, de los bailarines, que no me lo tomen a mal, amo a 10, me encanta, pero a mí, me sorprendió, el show de ella, no, es algo que ya, lo he visto mucho, en competencias, ya anteriores, en muchos pageants, yo he visto ese estilo, de número, lo he visto, transformado, es como que, ella le dio un toque, pero es ya, un truco viejo, que yo he visto, sobre todo, el de utilizar una persona, haciendo con las tres cabezas, ya eso, lo he visto mucho, a mí no me, no me dio nada, y cuando tú te apoyas, de los bailarines, y ellos casi que, te hacen hacer todo, no eres tú, la que lo estás haciendo, es el bailarín, el que te lo está haciendo hacer, tú me entiendes, claro, entonces, no es a veneno, no es a mal, el show estuvo lindo, y para hacer a 10, que estaba, o sea, se le dio, se le hizo costoso, durante la temporada, pero aún así, no fue un show, que yo a mí, me levantó, yo le aplaudí todo, me gustó, pero no fue una cosa, que mi peluca de verdad, salió por el techo, si me entiendes, porque es algo, que ya he visto, que es como, que lo he visto ya, de otra gente, no es que estoy diciendo, copiona, pero es el hecho, de que lo he visto ya, de alguien más, y pasamos entonces, con Madison hermana, que tienes que decir, de Madison, Madison hermana, creo que, bueno, no comentamos, la versión anterior, en el número anterior, que todas, tienen una canción inédita, si claro, sabes, entonces, la canción de Madison, es muy buena, pueden escuchar, de hecho, toda la música, en Spotify, y está en Tidal, está en casi, todas estas aplicaciones, de música, probablemente en Pandora, también, búsquenla, o si no, hasta en YouTube, pero búsquenla, porque la música, está buena, yo en cuanto a las canciones, te voy a decir honesta, creo que ninguna, me gustó tanto, como las que ha sacado, la más para el programa, sabes, o sea, como tal, es como Pasarela, o como Rufián, porque siento que a lo mejor, siento que fueron como muy express, me explico, que fueron hechas rápidamente, pero creo que están bien, o sea, cumplieron con el reto, son cuatro canciones más, te digo, ninguna de las canciones, es mi favorita, la canción de Madison, para su show, te digo, tampoco ha sido mi favorita, tampoco me gustó mucho, creo que, el número de Madison, no sé, de repente, me recordaba, como un poco, lo que te comento, que había visto yo, aquí en Guadalajara, estos shows, de este antro, que ya es de muchos años, que era el Mónicas, con bailarines, el tipo de show, y sinceramente, tampoco, me voló la peluca, o sea, tal vez dices tú, ok, Genesis, nada, te voló la peluca, pero es que también, si te soy honesta, hermana, tú sabes, que ya he viajado, a muchas partes del mundo, y he visto muchos espectáculos, de diferentes tipos, entonces, sinceramente, tal vez, no vi algo, que tú dijeras, guau, me impactó, o sea, no, pero creo que estuvo, padre la parte coreográfica, iba ella, yo la sentí un poco nerviosa, y si te soy honesta, o sea, siento que de repente, y es como un común denominador, en las cuatro participantes, siento que en momentos, por pensar en la coreografía, se les olvidaba la boca, ¿sabes? Ajá, correcto. Siento que de repente, querían abarcar mucho, y ejecutaba un poco, por ejemplo, Maison se subió a las escaleras, se subió al aro, pero no hizo nada en el aro, ¿sabes? Claro, sí, porque no lo domina, entonces, imagínate qué puede hacer, ¿entiendes? Claro, pero las cosas, sí, es como que fue para hacer un enganche visual, de, ay, el momento del aro, pero no sabe utilizar el aro, entonces, pues, ¿cuál es el sentido? Sí, claro, realmente no hizo nada con el aparato, y no está mal, pero creo que ese tiempo lo pudo haber aprovechado, para hacer algo, no sé, abajo, algo de sus fuertes, incluso la caída que se aventó al final, muy Nicol, Pusica Doll, creo que, creo que también, bueno, también estaba mal, hermana, porque solamente fue un ranazo, no había técnica tampoco, en el momento de caer, pero, siento que en general, su número fue como muy, con lo que te comento, hacer mucho, pero, dentro de ese mucho, había mucho descontrol, había poca limpieza, entonces, eso afecta mucho, y aparte tienes un jurado como letal, que no la haces pendeja tan fácil, ¿sabes? Entonces, siento que ese tipo de cosas, tal vez, tal vez ensayo, hermana, porque tú viste que el elenco de baile que ella traía, era el que traía también Yari, y que acompañaba también a Carlita, entonces, tal vez el ensayo con esos chicos fue poco, fue mucho, no lo sé, o tal vez no fue el suficiente, o tal vez sí, o no había conexión, no sé si se conocían o no, pero es importante en tu equipo de trabajo, que exista eso, conexión, lo más probable es que haya sido algo, pues, como que quizás de muy última hora, pero sí, sí se vio, como digo, Joel, el rimpiero de pluma, en la valla de gallos, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pero explícamelo, Nada, el rimpiero de plumas, en la valla de gallos, tú sabes cuando los gallos, cuando están fajados, en las peleas de los gallos, es a ver que gallos, despeluzan más al otro, desplumaban al otro, y eso fue lo que yo vi, como que ese reguero, como que ese desmadre de, de que todo estaba muy, como por todo el lugar, ¿sabes? Entonces, la producción estaba sin tensión, de que fuera un número épico, magistral, perro, divino, pero lo ensuciaba, todo lo que tú has mencionado, anteriormente, por lo tanto, no me desagradó, pero tampoco, no me voló la peluca, no me voló la peluca, y pasamos entonces, con mi víctima, mi bebé, mi diamantico querido, pobrecita, Raga no tuvo suerte, en lo que te digo, la chiquita estaba desgraciada, en ninguna de las dos grabaciones, Raga, Raga lo pudo, hacer bien la pobre, y que todo le saliera, como lo tenía lo mejor, pensado y preparado, y eso de verdad, que me rompe, el corazón, y bueno, pero en lo que vimos, finalmente en pantalla, fue lo del desmayo, creo que todo iba bien, todo estaba decente, pero a pesar de que es algo, que no depende de ella, claro, en un concurso, para que tú me entiendas, en un concurso, el jurado te va a coger lástima, sabes lo que digo, pero aún así, hermana, te van a descontar punto, aunque no haya sido culpa, y lo que te dicen es, ay, pero mira, inténtalo de nuevo, el año que viene, o te dejan como una primera finalista, o te dan algo, algo de consolación, pero hermana, eso aunque no dependa de uno, porque nadie quiere desmayarse, nadie pide desmayarse, pero en un concurso, si te afecta, hermana, el traje, que traje tan bien hecho, tan bien elaborado, que linda, muy lindo, muy lindo el traje, muy lindo el atuendo, nuevamente, ella utilizó a los bailarines, que te comento, que acompañaron a Madis, que acompañaron a Yari, que acompañaron a Carlita, y lo que tú comentas, el mismo desmadre, sí, con los bailarines, por eso es que yo siento, que hubo ahí un factor común, con ellas, que era él, tal vez el tiempo de ensayo, me explico, pero bueno, tú comentas esto del desmayo, lo del desmayo, hermana, me puso triste, te lo voy a decir, la verdad, cuando lo vi en pantalla, me puso triste, no sé, sí, sí estaba como que, sentía como que quería sacar la lágrima, le tengo estima a la chiquita, aunque no he convivido mucho con ella, sí, creo que es buena, es linda, es buena persona, a pesar de, o sea, por fuera de todo, creo que es buena persona, ¿sabes? o sea, a pesar de, además de ser un gran artista, creo que es, a nivel personal, es buena, y yo creo que esa parte del, del aéreo que quisieron hacer, que dijo Ana Arnés, esa hermana, la verdad, desde que la toma se hizo cerca, y la, y la, y la pude ver, dije, híjole, no, o sea, eso no va a funcionar, ¿sabes? Porque, yo mira, yo, te doy mi palabra, que si me hubiera dicho, Génesis, necesito que vengas, hace el número, hace el, cuídame el número, o dime, o préstame el equipo, hermana, yo te lo presto, ¿sabes? Yo voy y te lo llevo, me voy antes, y te llevo mi equipo, para que puedas hacer este, hacer el show que quieres hacer, o te, es que, se requiere también entrenamiento, hermana, ¿sabes? Se requiere entrenamiento, para subirse, te puedes marear la adrenalina, o sea, te lo digo yo, porque yo lo sé, ¿sabes? Yo tengo una especialidad, como arealista, que es el trapecio volante, mi especialidad, y quien quiera puede investigarme, entonces, güey, me atrevo a decir, falta de confianza, raga, ¿sabes qué, Génesis? Ayúdame, vente, chécame el número, chécame esta parte, préstame tu equipo, yo lo hubiera hecho con todo, la moraleja de todo es, que el que no llora, no mama, así que raga, ya sabes, para la próxima, llora, llora y llora, para que puedas mamar, mamar y mamar, y prepararse, fíjate, yo pienso que, también aquí entra el factor, que pasó con Madison, ¿me explico? El hacer tanto, ¿me explico? Hacer, 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 ¿me explico? Claro. Al final, ninguno de los bloques, queda al 100, la perla, la vuelvo y repito, ella, mamá, ella se lo gastó todo, qué producción, Rudy, primero, qué compañerismo, Rudy tiene que ser un ser humano tan espectacular, como sé que lo es, que mira cuánto amor, como este grupo entero, la acompañó, estuvo ahí para ella, hicieron un trabajo espectacular, Rudy, Rudy opacó a todos los bailarines, los opacó, hermana se veía, brilló tanto, que yo no veía a ningún pendejo ahí al lado de ella, vaya sin ofender, ustedes saben que lo digo de corazón, pero ¿sabes lo que te digo? Rudy brilló, los opacó, se los comió a todos, y los cagó más atrás, muy buena, muy buena, ella de verdad que fue el mejor, indiscutiblemente, porque, y obvio, tú puedes bailar, pero también aquí todo el mundo a la caga, todo el mundo se equivoca, el nervio siempre está, ella se pudo haber resbalado, entonces sí la quiero felicitar, porque sí, cualquiera viene y dice, ay no, claro, ¿cómo no va a ser la mejor? Si es la bailarina, pero no señores, a las bailarinas también se les puede echar todo a perder, y se les puede joder todo, claro, claro, es muy válido, de que todos nos pongamos de pie por ella, porque ella fue el mejor show de la noche, buen look, buen atuendo, creo que la elección de este pelo trenzado, fue espectacular la idea, se veía limpia, se veía impecable, yo nunca vi que una esponja mal acomodada, que una media rota, ella se veía pulcra, la producción, los pros que utilizó, este tambor gigante que sacó, todo, 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 creo que hasta se encaramó en el techo, ¿qué no hizo Rudy? espectacular, mi peluca, que la busquen, que está por ahí volando por la galaxia, hermana, yo pensé que iba a dar vueltas en el tambor, por un momento, yo pensé también, en el tambor, como hamster, eso hubiera sido, eso hubiera sido épico, hermana, yo dije, va a dar vueltas, no mames, o sea, corría adentro del tamborcito, del círculo este, wow, pero, pero bueno, hermano, o sea, que lo que tú acabas de decir, ya, ya no puedo decir yo mucho más, pero sí estuvo increíble, de pieza a cabeza, la más, hermana, para mí fue el mejor show, me encantó su show, me encantó su show, mucho, 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 es que si tú me preguntas, para mí, en la final, la gran estrella, en general, fue Rudy, sinceramente, hermana, yo pensé que sí iba a ganar, o sea, en su momento ya, a esas alturas de la competencia, yo dije, va a ganar Rudy, yo siempre supe que Rudy fue un comodín, yo siempre supe que Rudy, Rudy fue como que, tiene que llegar, porque queremos una bailarina en la final, pero no la vamos a coronar, ajá, es como que, como que uno, uno sabe, uno está en cosas, y uno ve en congurir, y te digo, yo siempre supe que ella era el comodín, ella era así, que llega huevo a la final, pero ahí la vamos a dejar, para que nos dé un buen show y tal, pero corona no se lleva, ahora, me volaron, la peluca, con la coronación de aviés, tampoco hermana, porque como mismo supe, que Rudy no iba a ganar, no te digo que sabía, que iba a ganar aviés, pero si tenía ya yo, mis buenas, sospechas muy fuertes, desde que prácticamente, comenzó la temporada, tú sabes que se hablaba mucho, de que, porque no, te acuerdas hermana, el público estaba bien molesto, todo el mundo diciendo, que era un descaro, que Madison había comprado, porque las teorías conspirativas, eran miles, gracias a Dios, yo nunca opiné, al respeto, porque para mí, siempre fue una ridícula, decían que el marido de Madison, había dado dinero, que él no, porque el marido de Madison, fue el que puso la plata, que Madison también puso plata, y o sea, todo el mundo decían, que no, que Madison, que ella, la corona la había comprado, y van a coronar a Madison, después, en todo ese último momento, se vira la tortilla, todo el mundo apoyando a Raga, o sea, que al final del día, la cosa estaba a nivel, yo creo, como que de audiencia, como que si era, o Madison o Raga, pero nadie esperaba, ni a Rudy, ni a Bies, y resulta que a Bies, es quien gana, que todo el mundo, se queda con la cabeza, así con la boca cuadrada, boca de Tatiana, pero hermana, te lo juro, que yo no voy a decir, que lo sabía, pero si te diré, que lo intuía, y te voy a decir, porque hermana, porque mira, ¿por qué? desde un primer momento, se vio la intención, de la protección, que tenía la producción, con a Bies, porque el tema, del Black Face, que tú sabes, que fue un gran escándalo, no es el único, digamos, tema polémico, que hubo en esta temporada, pero sin embargo, fue el único, en el que la más draga, tuvo que traer disclaimer, tuvo que sacar un video, hablando con la Asociación Negra de México, tuvo que, o sea, literal, tuvieron casi que venir a hablar, del tema, a explicar, como que a defender, a como diera lugar, de todos estos ataques, de que si a Bies había hecho, o no, el dichoso Black Face, entonces, no es el único problema tabú, no es el único problema controversial, que hubo, pero fue en el único, donde ellos salieron a defender, y cuál es el, ¿sabes lo que te digo? Entonces, Jackie, yo dije, claro, te entiendo, te entiendo, esto está raro, o sea, esta es la única vez, que ellos van a hacer un live, y van a hablar de un tema complicado, y o sea, ya desde ahí, yo veía que había mucha protección, con a Bies, después la traen a huevo, porque todos sabemos, que fue a huevo, y entonces, encima de eso, ya pues bueno, llega a la final, lo hace, es verdad, que muy bien, pero, pero hermana, de verdad, que yo dije, no, no me extraña, que la coronen, porque si la traen a huevo, de vuelta, y si la protegen, y la cuidan a las espaldas, por el escándalo del Black Face, es porque obviamente, ya se veía venir, de que ellos querían coronarla, como diera lugar, y es que ellos, han trabajado mucho, con a Bies, a Bies, ha estado haciéndole ropa, a la producción, ha estado haciéndole ropa, a Pepiteo, casi que vistió, a todo el elenco, del video, del Bébelo, y yo sé que, está esta intención, de que levanten la marca, de hacerla más internacional, traer todos los ojos, al proyecto, a Bies se lo merece, creo que es una persona, que tiene mucho que traer, y yo sé, de que la más traga, la necesita mucho, y por eso, yo creo que sucedió, lo que sucedió, pero, yo quedo contenta, a pesar de, bien, no me tomen a mal, yo me rindo, bajo la reina, respeto, hago mi, ¿cómo se dice? Reverencia. Yeah, I bow to her, y te lo digo, que para mí, feliz, porque, ya, o sea, ya ganó, ¿qué vamos a hacer? Sí, no me lo esperaba, no me lo esperaba, que, que fuera coronada, como la ganadora, sin embargo, no me, no me disgustó nada la idea, porque yo sabía, que de lo que había visto, o estaba entre ella, o entre Rudy, ¿sabes? O sea, una de las dos, yo en su momento dije, bueno, creo que va a ganar Rudy, al final de cuentas, sabemos que esto es un, reality show, hermana, ¿sabes? Eso es un reality show, a mí se me hace, que lo que trae a Biesa, es una propuesta bonita, no por, no por, no por ende, o sea, ella me hizo mis vestuarios, para la, para mi temporada, y muchos más, que, que me ha hecho, y me está por hacer otros dos, que tengo pendientes, ¿sabes? Entonces, creo que está bien, o sea, tiene una propuesta bonita, interesante, me gusta que, que, que nos vaya a deleitar con más arte, con más, con más looks bonitos, y, y te digo, o sea, no me vuela la peluja, el hecho de que, de que haya sido coronada, te digo, no me lo esperaba, al final de cuentas, siento que no necesita la corona, esa mujer ya ganó, hermana, hermana, es que nadie, ganó en la temporada, hermana, es que nadie, es que nadie se lo esperaba, vamos a ser honestas, nadie se lo esperaba, nadie, pues no, pero, lo que pasa es que no todo el mundo, lo ha asimilado de la misma forma, estamos la gente, como tú y como yo, que lo aceptamos, la celebramos, la aplaudimos, y la respetamos, por el año que dure su, su reinado, y hay gente que lo toma en odio, en que le están ahora tirando mil mierdas, contra la producción, contra ella, que bueno, contra la producción al final, hasta yo tiro mierdas, son mías, mira hermana, te voy a decir una cosa, pero contra ella no, ella no tiene culpa caballero, ustedes no tienen, porque ustedes no tienen derecho, a dejarle odio a Bies, porque ella no pidió ser coronada, ella no pagó para ser coronada, la decisión, con ella, dejen su odio a otra parte, pero creo que a ella tienen que respetarla, me parece a mí. Mira hermana, si hubiera ganado cualquier otra, hubiera sido la misma situación, ¿por qué? Porque tú sabes que es imposible, que todo el mundo esté satisfecho, ¿me explico? Es lo que te puedo decir, entonces, yo también los invito también a que, como espectadores de este video, también pensemos, hace dos semanas, tres semanas, se traía esta onda del, del no más acoso, no más este, discriminación a las drags, y dejen de decirles cosas feas, tú lo viste, ese movimiento que lo inició la reina de la primera temporada, entonces, realmente, y muchas de movimientos son las primeras, así es, pero congruencia, y me voy sobre, a nivel, a nivel espectadores, ¿sabes? O sea, congruencia, y si realmente quieren un cambio, a nivel vida, ¿sabes? O sea, a nivel vida, pues comencemos por cada quien, claro, ¿me explico? O sea, a mí no me disgusta que haya ganado, al contrario, bravo, la corona final, se viene a Guadalajara, entonces, está padre, los ojos voltean a ver a Guadalajara, ¿sabes? Independientemente de que yo, haya, haya dicho que soy Team Raga Diamante, y lo sigo diciendo, me encanta Raga Diamante, ¿sabes? Pero, hay que también ser, honestos, objetivos, y claros, al final, lo hicieron bien, las chicas, por algo están ahí las cuatro, por algo llegaron ahí las cuatro, a esa instancia, entonces, mira, bravo, la que hubiera ganado, chingona, es una perra, bravo para las cuatro, hermana, yo lo único que quiero, la corona, las demás no, no valen, no tienen el mismo valor, ¿sabes? Las cuatro, y todas son unas chingonas, hermana. Yo lo único que quiero decir, para terminar, es que, sin importar quién gane, o quién pierda, lo importante, es de que, creo que el público, tiene que aceptarlo con respeto, porque al final del día, no importa el resultado, yo creo que al final, todo el mundo sale feliz, con su tajada de pastel, ¿entiendes? Es como que el case se pica, y todo el mundo se come su cuadrito, y yo considero, que cuando tú entras a una competencia, de cualquier índole, tú no puedes, ir pensando, en que vas a ganar, o en que vas a perder, tampoco puedes ir pensando, que si todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo, porque esa corona, como de lugar, tiene que ser tuya, si tú vas a una competencia, y vas con esa mentalidad, es por gusto, porque cuando pierdas, que probablemente pierdas, entonces es cuando tú vas a, entonces a quedarte, pues como que con, como que odiosa, amargada, tóxica, porque sientes que, todo fue en vano, entonces nunca entren a una competencia, y esto se lo digo a los fans, tampoco nunca la tomen contra, que gane una, que no sea tu favorita, porque al final del día, uno va a competir, pero uno va también, teniendo que saber a lo que uno va, que es un juego, donde no hay tierra para nadie, no es tierra de nadie, entonces al final del día, yo me digo, ¿por qué entra una draga, a este concurso? Probablemente, la razón última, de todas las que podamos dar, sea la corona, porque hay que estar, hay que estar claro, las dragas están entrando, a la más draga, porque quieren seguidores, porque quieren ser famosas, porque quieren poner su nombre en alto, porque quieren que las conozcan, en todo México, y hasta internacionalmente, porque quieren, que los Globes, en vez de pagarle, con alcohol y perico, les den un buen salario, y poner su propio booking fee, entonces yo creo que para eso, es que las dragas, entran al show, para poder, elevar su estilo de vida, y su carrera, pero yo creo que la última razón, es que vayan pensando en una corona, obviamente hay quien la lucha, pero yo creo que esa es la última razón, por la que uno va al show, y es muy válido, si alguien tiene esa mentalidad, de ir por una corona, sabes, o sea, no se le pelea a nadie, todos tienen como sus objetivos, dentro de unas competencias, entonces, está muy bien, o sea, creo que, ya está, y al final de cuentas, esto es un show, hermana, claro, estamos de acuerdo, y una corona, no hace la diferencia, a Bies iba a triunfar, con o sin la corona, y las que no la ganaron, pues seguro que igual van a triunfar, aunque no se la hayan ganado, yo no dudo, de que Raga, Madison y Rudy, van a tener una carrera, tan espléndida, como la que va a tener a Bies, seguro estoy que las cuatro, van a tener muy buena carrera, y también las chicas, que estuvieron en las muertas, claro, es que todas ganaron, todas ganaron, todo el mundo ganó, todas ganaron en la vida, y creo que con el mensaje, verdad hermana, que podemos dejar la revisión, que no se lo tomen personal, no ataquen a ninguna artista, chicos, déjenme a mí, que yo me siga jalando los pelos, yo de tóxica, con ustedes saben quiénes, pero a las niñas, y yo también por ahí, déjenlas tranquilas, déjenlas en paz, porque al final, ellas todas ganaron, ganaron en la vida, ganaron en crecimiento, ganaron en amor, ganaron en respeto, y de verdad, que eso es lo que creo, que hay que celebrar, y que recuerden también, que a final de cuentas hermana, que recuerde también el público, a final de cuentas, debajo de todas las pelucas, y el maquillaje, somos personas, sabes, a final de cuentas, somos hermanos, somos seres humanos, y, pues ya, amor y paz entre los hombres, de buena voluntad, dice el Señor. Creo que no nos podemos ir, de verdad hermana, que no nos podemos ir, primeramente, o sea, Génesis, te quiero, te amo, te adoro, hemos pasado, ¿cuánto? Tres meses, espectaculares, dos y medio, hermana, te quiero, te amo, te adoro, gracias por haber aceptado la invitación, la gente te ama, todo el mundo dice, conejala, 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 coneja, a la gente que no se desespere, Génesis va a seguir conmigo, vamos a tratar de crear contenido, Génesis tiene, las mismas ganas que tengo yo, profesionalmente, somos muy parecidas, y queremos hacer por la gente, queremos hacer por la comunidad, nos han pedido mucho, que hagamos algo maquillándonos, y enseñando, y todo lo vamos a hacer, lo que ustedes nos pidan, lo vamos a hacer, y por supuesto que Génesis también, Dios mediante, seguirá revisando conmigo, shows futuros, como ustedes, tanto lo han pedido, también depende de los proyectos, que ambas tengamos, porque nadie sabe, lo que el destino nos depara, y a lo mejor tenemos, un 2021 muy bueno, hermana, quien sabe, y a mi hermana, acuérdate que para febrero, tengo mi visa otra vez, quien sabe, y me voy de tu, de tu carga petacas, cargándote, tú las maletas en la gran mansión, hermana, yo a ti hermana, yo a ti hermana, o a lo mejor, te las cargo yo a ti hermana, y nada, gracias a la gente, gracias a la gente, por esos casi 200 boletos, porque eso no te lo dije, el último mismo día, seguía la gente dando boletos, llegamos a 185 boletos, genial, fabuloso, de verdad que gracias, fueron casi 200 boletos, le cumplimos el sueño, el deseo, a casi 200 personas, algo que solo logramos nosotros, los Lecleros, Génesis, Eric, Eduardo, o sea, toda la comunidad, en general, gracias, porque hicimos lo que nadie, apoyamos el proyecto, apoyamos a las niñas, y apoyamos también, a toda esa gente, esas personas, que no podían cubrir, el, 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 el gasto, y bueno, pues hicimos hasta donde pudimos, los queremos de todo corazón, y fue de corazón, claro, entonces hermana, te dejo para que te despidas del público, las cámaras son tuyas, hermana, voy a llorar, yo soy muy llorona, no hermana, hermana, fuerza, tú puedes, eres una guerrera, fuerza, soy una guerrera, levántate, eres una guerrera, hermana, pues primero que nada, te quiero dar las gracias a ti, porque pues tú sabes perfectamente bien, yo estas revisiones, no me las esperaba, ese día, que se acabó el primer capítulo, que recibí tu llamada, fue, me saqué de onda, la verdad, te agradezco en el alma, te agradezco en el corazón, abrirme tu espacio, tu tiempo, compartir conmigo, tu canal, y de verdad, estoy agradecida contigo, y con el público, con el público, hermana, pues qué te puedo decir, estoy aquí de vuelta, yo, yo también necesitaba despedirme así, frente a pantalla, pantalla, de verdad, gracias, gracias por todos sus comentarios, esos bonitos mensajes, todo de verdad, lo valoro, mucho, hermana, me han escrito mucho, pidiéndome que el Paypal, para las opinas, de verdad chicos, no es necesario, yo, no lo necesito, no, no busco eso de ustedes, realmente, gracias, yo por ahí, les voy a seguir subiendo las historias, este, saben que tengo la tienda de pelucas, tengo la playera que saqué con mi amigo Dani, se viene el estreno de la línea de pestañas, hermana, yo quería estrenarlas hoy, pero no me llegaron, se viene la línea de pestañas, tenemos más videos, hermanas, o tranquila, que hay tiempo, se vienen más videos, pónganse bien las pilas, pónganse chingonas, avíspense, porque ahí les voy a tener mucha mercancía, y de verdad que, que muchas gracias, solamente puedo decir gracias, estoy muy agradecida, ustedes, bueno, tú lo sabes, toda la gente ahí, en la casita, estoy segura que lo sabe, este, ahorita no la estoy pasando muy bien, obviamente, por cosas que han salido esa semana, entonces estoy, estoy, sí, estoy sacada de onda, ando un poco sensible, ando un poco así, y próximamente nos vamos a ver, yo sé, en un videíto, y solamente quiero, quiero que sepa todo el público que, que este, no emitan un juicio previo, hasta que me escuchen, y es todo, los amo de verdad, y vamos a estar aquí, y nos vemos muy pronto hermana, nos vemos muy pronto, así mismo hermana, creo que eso es muy importante, lo que has dicho, sabemos que obviamente, este año ha sido algo muy tormentoso, tú has pasado por una separación profesional, ha costado mucho, tira y jala, ha habido de aquí, ha habido de por allá, pensábamos que ya todo estaba tranquilo, Gala ha subido un video, lo voy a decir, en el cual ella da su versión, y entonces, bueno, nada, Génesis no se siente muy bien, respecto al tema, pero tiene que tener su tiempo, para sanar, para poder, yo tengo que estar, luchar con esos demonios, claro, me entienden, pues no demonios, más bien, tengo que luchar contra, o sea, no luchar tampoco, quiero asimilar, sabes, cada palabra que se dijo, y yo quiero estar tranquila, antes de poder dar mi versión, sabes, entonces, no quiero actuar desde un punto visceral, o sea, como otras personas, yo quiero estar simplemente tranquilo, o sea, como dices tú, se supone que se había fumado, fumado la pipa de la paz, entonces, realmente no entiendo por qué, porque también quiero dejarlo aquí de una vez, ya que tocaste el tema, quiero dejar ya estipulado, que desde la semana pasada, he estado recibiendo, mucho, acoso, por parte de, de esas personas, y, y ni siquiera de sus perfiles personales, sabes, o sea, me están jalando, tentándome desde la semana pasada, pero yo no he caído, sabes, y nuevamente, me caigan, hermana, ni caigas, no, ni que estuviera pendeja, hermana, hoy recibo nuevamente mensajes de perfiles, perfiles recién creados, hermana, para decir, mira, sabes qué, o sea, creo que ante todo, o sea, no voy a caer, sabes, la paz, la tranquilidad, que están conmigo ahorita, yo, mira, si algo tengo es que, pendeja no estoy, entonces, claro, bendiciones, mucha luz, nos vemos muy pronto, y, y yo sé, hermana, que, siempre, siempre, Dios no se equivoca, y sus tiempos son perfectos, y la verdad, siempre sale a la luz, es lo único que tengo que decir. Si le quiero pedir al público paciencia, que no se tomen las cosas a la ligera, no ataquen a Gala, no ataquen a Génesis, son cosas muy sensibles, en las que nadie tiene que meterse, y entonces, dejen las cosas, y a las artistas, tranquilas, que ellas los arreglen como puedan, Gala dio su versión, Génesis quiere dar la suya, porque toda historia, como muy bien dijo Gala, tiene dos versiones, y creo que es válido de que Génesis se defienda, o diga lo que ella piensa, respecto a la situación. Pero ya, o sea, Génesis lo hará, cuando se sienta tranquila, le prestaré mi plataforma, porque yo ni siquiera saldría en el video, será para ella, porque eso es algo que tiene que hacer ella, pero por favor, no le manden, no, para nada, yo, no tengo, soy yo sola, claro, esto es una decisión de Génesis, y yo se los respeto, y por supuesto, que lo mínimo que puedo hacer, es dejar, que ella sepa de que mi casa es suya. Y te lo agradezco a todo corazón, y como tú lo dices, o sea, este video va a ser mío, totalmente, tú no tienes nada que ver, ni me vas a grabar, ni nada, va a ser en tu plataforma, porque como tú sabes, yo no manejo YouTube, entonces, sí quiero, sí quiero que mi voz, también tenga ese impacto, ¿sabes? sobre las personas, y que lleguen a quien tenga que llegar, ¿sabes? Entonces, si alguien también de los lecteros tiene un canal que me pueda ayudar, y que me ayuden con el canal, porque finalmente somos redes, hermana, somos redes de comunicación, entonces, yo voy a necesitar que ese video me ayuden a compartirlo, es todo lo que les pido. Los queremos mucho, hasta la próxima, un beso. ¡Gracias!